Para enviar una grabación tocando el teclado virtual, primero deberás de instalar la extensión Nimbus que podrás encontrar en la Chrome Web Store si todavía no la tienes instalada. Una vez instalada, abres tu teclado virtual y a partir de este botón puedes activar esta extensión. Deberás pulsar grabar vídeo, también asegurarte de que tienes activado el botón de grabar webcam, seleccionas Tab y finalmente Start Record. Se abrirá, se activará la webcam y a partir de ese momento ya puedes tocar. Cuando acabas de tocar debes volver otra vez a este pequeño botón y hacer clic en Nimbus parando la grabación. Abrirá y se activará la webcam. Llegado a este punto podrás ver el resultado y después descargar el vídeo. Es importante pulsar el botón Save Video. Una vez que lo hayas descargado y esté guardado en tu drive, lo podrás enviar como tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!